Hola, hola amigos y amigas, yo soy Christy y el día de hoy les voy a mostrar todos los pigmentos que tengo LA Splash o LA Splash. Siento que no tienen tanta difusión en YouTube como deberían porque son colores hermosísimos, una pigmentación súper, súper fuerte. Y empezamos con este que se llama Rosette con doble S, está bien, bien, bien bonito. Es así como un más o menos bronce con diamantina dorada, muy, muy finita. Tiene todo alrededor de lo que es la sombra o el pigmento. Esta sí es diamantina, pero no les digo diamantina de papelería, es agrocesota y muy grandota. No, es muy, muy finita, pero sí se alcanza a ver bastante. Y pues la verdad es un color súper usable para el diario y también lo puedes combinar para la noche si quieres ponerte un negro y para el diario un café. Está bien, bien bonito este Rosette. El que sigue se llama Miami Beach y este es también con tonos duocromo dorado. Muy, muy bonito, pero más bien como con un color durazno. Tiene como base y el duocromo es dorado. Está bien, bien bonito. Y todos duran todo el día. O sea, yo no sé por qué no tienen tanta difusión en YouTube. No sé si donde ustedes se encuentran lo pueden adquirir. Pueden adquirir esta marca. Díganme, platícanme. Bien, bien, bien bonito está Miami Beach. Este sí no tiene diamantina que se note. Más bien lo que tiene es que es una sombra o un acabado. Es frost. La que sigue es una que aparentemente es blanca, pero a la hora de colocártela es moradita. Yo creo que se va a poder distinguir más en la tapa porque ahí es donde coloco el pigmento y de ahí tomo con la brocha. Está preciosísima. También es doble cromo. Entonces es blanca la base y según como te pegue la luz es morada. Y ya saben que morado es el color Pantene 2014. Más bien es Wild Orchid, que es orquídea silvestre. Y este no lo dije que se llama Ángel Jellyfish o Angel Jellyfish. Ahí se puede distinguir. Le estoy moviendo para que puedan captar la luz. Ok. El que sigue es también con tonos durazno, pero es todavía más intensa porque tiene unas notas como de rosado. Pero su base sí es durazno totalmente. Y esta se llama Sanky's Gold. Está bien, bien hermosa. Si se puede alcanzar a distinguir. Espero que la luz le haga justicia porque de verdad que están bien bonitas. Ok. La que sigue es totalmente con muchísima diamantina. Y lo van a notar luego, luego en cuanto se las muestre. Vean nomás el papelito para protegerlo. Esta se llama Renaissance, como renacimiento. Y esta sí es básicamente pura diamantina, pero muy, muy finita. Y obviamente apta para ponerte en los ojos, en los labios, en las mejillas. Y no te causa ningún tipo de daño. Está bien, bien hermosa. Me encantan. A mí todos esos colores ya saben naturales. Me fascinan. Qué bonita está. Ok. La que sigue también es otra blanca con muchísima, muchísima diamantina. Pero esta le puedo notar que tiene diamantina como verdecita, moradita. Pero sí, básicamente es Gaudi. Y pueden ver ahí que tiene bastante diamantina. Todavía muy, muy finita. Esta se asemeja mucho a la que les enseñé. La dorada pasada. Y las otras son como más pigmento que diamantina. Pero sí brillan bastante bien. Ok. Y la que sigue se llama Platinum Sun. Y totalmente sí se puede comparar con la arena, el color. Color arena. Está muy, muy bonito este color arena. Se me hace que es como muy, muy neutral. Se puede combinar con absolutamente todo. Es más, me hace como que se parece a una de las sombras que viene en la paleta Naked 1 de Urban Decay. Pero pues no comparen que están más económicas estas. Abajo les voy a dejar en la cajita la información de dónde las pueden adquirir, dónde las venden, el costo de cada una. Esta se llama Moonlight Pearl. Y esta también es blanca. Pero a diferencia de las otras, esta tiene, pues les puedo decir que bastante color durazno, dorado y rosado. Muy, muy bonita esta también como para el lagrimal, abajo de la ceja, aquí como iluminador, aquí en el triangulito del labio. Ahora, esta es una presentación que tenían ellos hace muchos años y estas las tengo, les puedo decir fácil, como unos 15 años, 16 años. Y antes estos pigmentos venían en esta presentación. Y este es Turquoise Turtle, o sea, tortuga turquesa. También está muy, muy bonito. Casi no uso, la verdad, los colores azules en las paletas o en los pigmentos. No sé por qué lo compré si yo la verdad es que casi no uso el azul. Aunque este es más turquesa que nada, entonces lo puedo combinar muy padre para verano. Voy a hacerles un tutorial. Y también para usarlo, pues... Ok, el que sigue se llama Caribbean Bronze. Pues como su nombre lo dice es bronce. Pero está muy bonito porque este bronce tiende a verse también como verde, depende de cómo lo combines. Está bien, bien, bien bonita. Y la que sigue es más dorada. Se llama Golden Seahorse. Como pueden ver es más amarilla, como más cobre. Muy, muy bonita. Sí, parece un tubo de cobre. Está muy padre. Todas tienen una pigmentación increíble. Todas duran un chorro. Yo no sé por qué no se venden tanto o no tienen tanta difusión. A lo mejor porque nada más se pueden encontrar en Estados Unidos, tal vez. Esta se llama Sand. Y tiene tapado ahí el otro nombre, pero empieza Sand. Y esta es un estilo como taupe, pero tiene un fondo como lilita. Muy, muy padre también. Brillan muchísimo. A mí me encantan las sombras que brillan. A la mayoría de la gente no. Para mí sí me gustan mucho, mucho las sombras brillosas. Y uso la prebase del L.A. Splash cuando uso estos pigmentos. Que es transparente, es como todas las demás que ya conocen. Y pues yo creo que esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado estos pigmentos. Y si les gustaron los pigmentos, denle like o me gusta. Y si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse que todavía no están a tiempo. Y pues ya saben, muchas gracias por ver el video. Tomarse unos minutos de su día para estar conmigo. Se los agradezco. Y vivan el presente y háganlo hermoso. Besos.